Mi obra encarna las huellas de una búsqueda, una búsqueda que se inició cuando terminé el secundario, al encuentro de un rumbo, de una profesión, de una carrera, rasprueba y error, me tropecé con el arte en mi vida. Todo comenzó en un taller particular de dibujo y pintura, fue mi primer propulsor, el que me impulsó a estudiar artes visuales. Primero en la Escuela Antonio Berni, en San Martín, luego en el IUNA, actualmente una, Universidad Nacional de las Artes, donde egresé con la orientación de escultura. Fueron muchos años, una carrera larga, pero de mucho aprendizaje. Una vez finalizados mis estudios, seguí formándome con diversos artistas, seguí concurriendo a talleres y seminarios. Para mí, al seguir aprendiendo nuevas técnicas, forma parte de mi hacer como artista, va construyendo mi lenguaje. Fue así, que al recorrer diversos caminos, en busca de diferentes materialidades, allí en el fieltro, allí en el fieltro, suavidad y ligereza, que la escultura tradicional no me brindaba. Un nuevo camino en el arte textil. Las fibras del vellón de lana, se entrecruzan para formar una tela, como si fuera un papel carbónico, tal con los cuerpos y rostros de diversos personajes. El proceso creativo comienza cuando amaso la tela del fieltro. Partiendo de una prueba, partiendo de una prueba, aceptando el error, aceptando el error, y volviendo a comenzar. Un proceso inspirado en mis propias vivencias, en la observación de todo lo que me rodea, en la observación de todo lo que me rodea, del lugar en que me encuentro sumergida. Un proceso, que no solo construyo con fieltro, sino también en el que voy incorporando nuevas técnicas del mundo textil. Técnicas que pertenecen a una cultura, que pertenecen a una tradición, y acompañan la evolución de una tradición, y acompañan la evolución de una sociedad, técnicas milenarias, a las cuales adapto para incorporarlas a mi lenguaje, que forman una identidad social y personal, una identidad que construye la temática que guía a mi búsqueda en el arte. La identidad es la conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a la demás. Tiene de ser ella misma y distinta a la demás. Un proceso complejo que se realiza en la interacción con los otros. Se refleja en la pluralidad de la identidad. Se refleja en la pluralidad que encarnamos a lo largo de nuestra existencia. Se ven representados a través de la multiplicación y repetición de formas humanas. Rostros, cabezas, cuerpos, entidades sin nombres, cuerpos, entidades sin nombres, que van construyendo su identidad a medida que el otro, el espectador, las observa, las mira, las contempla. El nacer, crecer y formarme junto a mi hermana gemela, que me llevó a indagar, pensar y repensar en la construcción de una identidad, de la individualidad como ser. Nuevos tiempos nos toca transitar, nuevos paradigmas nos toca enfrentar, adaptando nuestra identidad, modificándola, una identidad que se desconstruye y se vuelve a construir constantemente. Hoy la búsqueda continúa, nuevos procedimientos como la madera y las pelucas se van incorporando a mi lenguaje. Una búsqueda sin fin en la que me sumerjo una y otra vez y guía a mi hacer. Gracias. 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 Gracias.